Música Me encuentro aquí en estudio con nada más y nada menos que la cantante de Costa Ricense, Vanessa González para hablarnos acerca de este nuevo sencillo Rumba en mi piel Bienvenida Vanessa de Sena CB24 Hola Victoria, pues muy feliz de estar compartiendo hoy con ustedes y presentarle mi nuevo sencillo a todos Centroamérica Rumba en mi piel, así se titula tu nuevo trabajo musical Así es ¿Qué querías transmitir con esta hermosa canción? Pues la verdad es que quería transmitir mucha alegría, de hecho, bueno yo vengo de cantar un poquito de música, de baladas y todo eso y quise hacer un cambio y tirarme un poquito a la nota urbana que es lo que está tan de moda pero quise hacerlo con un género que fuera totalmente Costa Ricense y que mejor que el Calypso Entonces ahí fue donde empezó la fusión, la idea es traer todo el color del Caribe, todo el movimiento, el sabor que tienen y transmitir eso en esta canción, transmitir esa fiesta, transmitir lo rico que es limón, lo rico que es Costa Rica en toda la parte del Caribe ¿De dónde surgió esta inspiración de escribir la letra de esta canción? Te despertaste un día y dijiste, quiero escribir esto, la tenías pensada o te sentaste y dijiste, bueno, voy a pensar cómo escribir esta letra y poco a poco la sacaste Pues miras que fue muy curioso porque por lo general yo lo que escribo mucho es de amor o de desamor Especialmente es mi forma de desintoxicarme de relaciones o... De todo el mundo, de la forma Exacto Y resulta que con esta canción yo dije, bueno, tengo que transmitir fiesta, ok, ¿qué hago? Dije, bueno, voy a llamar a las musas, musas vengan a mí Y salió rumbo en mi piel ¿Y cómo fue la producción de este video? ¿Cuánto tiempo duraron grabándolo? Se grabó en un día, la grabación del video fue un día, fue un día muy largo por supuesto Pero fue muy bonito, tuvimos colaboración de la gente de Warehouse en toda la parte de coreografía Subimos con diseñadores nacionales en la parte de vestuario Contamos con Cristian Herrera que es un tico que se está abriendo fronteras, digamos, con la parte de video Es el que hizo el video de Ricky Martin, La Mordidita La parte de producción musical la hicimos en Nueva York con un tico también Que es productor de Huey Doomer, el cantante de DLG Entonces es algo que se hizo muy tico, pero también muy internacional Un apoyo muy internacional, muy fuerte ¿Y dónde se grabó este video? Este video se grabó en Cinehouse en Heredia Ahí fue donde hicimos toda la parte de producción Bueno, fuera de cámara se comentaba que te dedicaste a la arquitectura y te graduaste de arquitectura Pero hace aproximadamente cuatro años estás plenamente dedicada a la música ¿Cómo ha ido evolucionando esto en tu carrera? Pues ha sido muy curioso porque yo canto desde los tres, cuatro años Desde chiquitita he estado metido mucho en la música A la hora que salgo del colegio y me toca decidirme por una carrera Decido arquitectura, que la arquitectura es música congelada Eso decía un arquitecto muy famoso Y resulta que después de que termino la carrera y ya empiezo a trabajar Dije, uy, ¿qué pasa si vuelvo a intentar en la música? Porque dije, estoy en la edad, después me voy a quedar a los 50 años pensando que qué hubiera pasado si no lo hubiera intentado Y entonces eso lo pensé un miércoles, el viernes renuncié a mi trabajo y dije, me voy con la música, pase lo que pase O sea, fue sumamente rápido Fue muy rápido Igualmente algo muy importante de rescatar es que bueno, retomando en los años anteriores Participaste en Latin American Idol en el 2007 y el año pasado en tu cara me suena Así es ¿Cómo ha sido esas experiencias en tu carrera musical? Pues ha sido muy bonito, bueno, Latin me abrió mucha, me dio mucha exposición Entonces cuando regresé de Latin ya la gente sabía quién era Vanessa González Empecé a hacer colaboraciones con la gente de Scats, con Arnoldo Castillo, con otros cantantes de acá Estuve en el primer básico 40 también, de los 40 principales en ese entonces Y me fui dando un poquito a conocer Con tu cara me suena, me tocó ya hacer una exposición mucho mayor Ahí creo que fue donde definitivamente salí de la zona de confort y la gente conoció a otra Vanessa No a Vanessa que canta plancha, que es la que por lo general aquí me conocen cantando plancha Sino que conoció a una Vanessa que puede cantar merengue, salsa, reggaetón, cumbia Que te puede hacer cualquier cosa, que puede bailar y cantar Y gracias a eso fue que yo dije, hey, a la gente le gustó Ok, intentemos hacerlo Y por eso viene Rumba en mi piel Excelente Vanessa, y vos como cantante costarricense, ¿cómo ves la música centroamericana? La verdad creo que están saliendo exponentes muy, muy, muy buenos Creo que tenemos que ayudarnos entre todos y tratar de sobresalir a esos talentos De sacar adelante a esos talentos que hay Conozco a grandes amigos, no solo de Costa Rica, sino grandes talentos centroamericanos Y creo que a veces nos cuesta un poquito Nos cuesta un poquito tener a un Arjona guatemalteco que esté ahí con la bandera Tenemos a Luis Enrique en Nicaragua Pero todavía faltan, falta alguien fuerte en los otros países Y sé que se puede lograr Claro que se puede lograr y también para eso estamos nosotros Para resaltar ese talento centroamericano Y sin duda sí segura que este video musical va a ser todo un éxito para tu carrera Y más que todo que vienen las fiestas navideñas Que va a ser una pura rumba Así, las fiestas navideñas y después ya viene el full verano Claro Bueno, Vanessa, tienes las cámaras de CB24 Para que invites a la audiencia a que vean este video Y que sean partícipes de esta rumba contigo Perfecto Hola chicos, yo soy Vanessa González Y quiero invitarlos a que vean mi nuevo video Rumba en mi piel Muchísimas gracias Vanessa por venir a Cena C24 A ver esos pequeños detallitos de este nuevo sencillo No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación Y tenemos las puertas abiertas para un futuro Para esos próximos sencillos que vienen a futuro Muchas gracias, entonces nos estamos viendo Así que conversamos con Vanessa González Canta autora costarricense Que nos hablaba de su nuevo sencillo Rumba en mi piel No se vayan porque ya regresamos con más información Del mundo del entretenimiento Todo mi cuerpo y cada toque en mi ser Te siento en cada movimiento No pares, quiero sentir todo Todo mi cuerpo y cada toque en cada movimiento